La pandemia superó finalmente en Estados Unidos el número de los 100.000 fallecidos. Más de 3.400 fallecidos. Brasil superó a Estados Unidos en el número de muertes diarias por coronavirus. Los momentos bellos se quedarán porque muere solo quien se olvida, muy pronto te volveré a ver. Aunque extrañe verte mejor estar, los momentos bellos se quedarán porque muere solo quien se olvida, muy pronto te volveré a ver. Esta canción es dedicada a las personas que se nos adelantaron, pero tenemos la certeza de que muy pronto volveremos a verlas. Muy pronto nos encontraremos, yo lo sé, y sé que podré abrazarte otra vez. No te preocupes por mí, yo voy a estar bien, y siempre con Jesús yo caminaré. Porque en momentos difíciles siempre él da paz, más ahora que de su lado estás, solo le pido a Dios consuelo, nos veremos allá en el cielo. ¿Y cómo pasó? ¿Cómo ocurrió? Te me marchaste sin decir adiós, pero me consuela saber que algún día te volveré a ver. Tantos momentos vividos en mi mente quedan grabados, pero tengo que aceptar que se llegue el momento en que Dios te ha llamado. Aunque extrañe verte mejor estar, los momentos bellos se quedarán porque muere solo quien se olvida, muy pronto te volveré a ver. Aunque extrañe verte mejor estar, los momentos bellos se quedarán porque muere solo quien se olvida, muy pronto te volveré a ver. Muy pronto nos encontraremos, yo lo sé, y sé que podré abrazarte otra vez. No te preocupes por mí, yo voy a estar bien, y siempre con Jesús yo caminaré. Aunque pase mucho tiempo siempre estás presente, sé que no te puedo ver pero estás en mi mente. Solo le pido a Dios consuelo, nos veremos allá en el cielo. Siento que tu tiempo en vida no fue suficiente, no te imaginas cuánta falta me hace verte. No te mentiré, desearía aquí tenerte. Mi mente dice estás mejor, mi corazón te dice vuelve. Sé que es muy difícil despedirse de los nuestros, pero son mejores los planes del maestro. Dios no nos pide que entendamos, solo confiemos en Él. Yo sé que muy pronto nos volveremos a ver. Claro. Nos volveremos a ver. Aunque extrañe verte mejor estar, los momentos bellos se quedarán. Porque muere solo quien se olvida, muy pronto te volveré a ver. Aunque extrañe verte mejor estar, los momentos bellos se quedarán. Porque muere solo quien se olvida, muy pronto te volveré a ver. Aunque extrañe verte mejor estar, los momentos bellos se quedarán. Porque muere solo quien se olvida, muy pronto te volveré a ver. ¡Gracias! Gracias.